El ambiente de violencia que viven los estados de Guerrero y Michoacán no ha sido un factor para que se contraiga la industria turística en estas entidades, aseguraron Héctor Astudillo y Liliana López Buenrostro, gobernador del estado de Guerrero y secretaria de Turismo de Michoacán respectivamente. Yo creo que las adversidades que tiene Guerrero son rebasadas por las cosas buenas y una de las cosas buenas que tiene es su potencial turístico y sus lugares para visitar y vamos a tratar de hacer todo lo que nos corresponda para mejorar las condiciones. Estos eventos ya han quedado aislados, ahorita ya estamos viviendo una realidad que nos agrada mucho en donde antes con un evento de esta magnitud el turismo se venía abajo, hoy no estamos viendo eso. Por un lado Héctor Astudillo aseguró que Guerrero vive su mejor momento como en el municipio de Taxco donde se rebasó la capacidad hotelera. Yo creo que ha sido muy bueno el turismo en Guerrero, en Acapulco, en Iztapas, en Guatanejo, increíblemente bueno y Taxco que ha rebasado el 100%, ¿por qué rebasa el 100%? porque se llenan los hoteles y llegan las familias en la mañana y se van en la tarde o se van en la noche y entonces la ocupación turística rebasa a la ocupación hotelera en Taxco. Yo creo que Guerrero vive una buena etapa, tenemos adversidades, pero yo estoy convencido que vamos a mejorar las cosas. Por otro lado López Buenrostro aseguró que trabajan fuerte en conjunto con otras entidades como el Estado de México. Venimos de las siete regiones turísticas, están de Tierra Caliente, están de la costa, están de la región de Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora, Occidente y Oriente, están presentes las siete regiones. Registramos cerca de 300 citas de negocios con 12 firmas de convenio, con algunas aeroníneas, con turoperadoras y también con algunos otros estados que de hecho en un momento más estaremos firmando la ruta de Pueblos Mágicos Mineros con Estado de México porque como tú sabes también Michoacán es rico en este tema. Arnaldo Hernández Reportero, Neguit Delgado Camarógrafo, Cuadratín, Jalisco.